El verano es la estación de la abundancia y el crecimiento de muchas frutas y verduras. El sol aporta una intensidad a los sabores que hace que todo resulte delicioso. Con la llegada del clima cálido, lo que más nos apetece son comidas ligeras con productos en su máximo esplendor. Bienvenidos al verano, una estación tan maravillosa que nos deleitamos en ella. Expedición culinaria. Alimentos de la Tierra. En este episodio de Expedición culinaria, la pura belleza y diversidad del tomate. Protagonista de la pasta a la norma de Guy Grossi. El paraíso del tomate. Chips de berenjena con una exquisita salsa de chile. Gracias. Y en las manos del legendario chef de Chuya Wakuda, mira qué pinta. Una ensalada de verano inspirada en el Oriente Medio y un delicioso helado siciliano de fresa. Verano. Todas las cosechas veraniegas son ricas en plantas con flores llamadas solanáceas comestibles. Pensamos que son verduras, pero debido a sus semillas internas, nuestros tomates, berenjenas, pimientos y chiles, todos están considerados frutas. El secreto de su intenso sabor se reduce a la ciencia. El clima cálido activa la conversión de los almidones en azúcares, lo que proporciona a estos alimentos un maravilloso dulzor natural. Los tomates son el equilibrio perfecto entre la dulzura, la acidez y ese delicioso factor que llamamos umami. Originario de América del Sur y traído a Europa por los españoles, se dice que fue perfeccionado por los italianos, que cultivaron un fruto más grande, suave y de piel más firme que alcanzaba su apogeo en el verano. Preservar el sabor mágico del verano es un acontecimiento anual en muchos hogares italianos. El día del tomate se aprovechan los más maduros de la temporada para preparar la passata. Se embotella para usarlo en muchas recetas durante el resto del año. ¿Qué tal están? Paul Baggio dirige un negocio de venta de equipos para fomentar estas tradiciones caseras y su familia numerosa siempre se reúne para esta misión épica. ¿Qué crees que le da ese sabor excepcional? Creo que su frescura. Los tomates se seleccionan cuidadosamente, luego se lavan, literalmente se bañan y se secan. Y como puedes ver aquí, se cortan y siempre nos aseguramos de que sean de la mejor calidad. Luego pasamos al prensado. La pulpa entra por un lado y por el otro extremo sale la pura salsa o passata. Después le añadimos la sal. Y en la botella ponemos un poco de albahaca fresca y la sellamos. La hervimos durante casi dos horas y media. Y luego, a la mañana siguiente, empieza la fiesta. ¿Por qué este tipo de salsa es mejor que cualquiera que puedas comprar? Porque esta es fresca. Y no solo saboreas el sol, sino que también puedes apreciar la tierra en la que ha crecido. El chef Guy Grossi atesora las tradiciones culinarias italianas heredadas durante generaciones. Su imperio en Melbourne incluye restaurantes que van desde la alta cocina hasta la más informal, donde Guy continúa la orgullosa tradición de la hospitalidad de su familia desde hace tres generaciones. Guy Grossi, cocinando con passata. Siempre tengo en la despensa, lista para usar. Y puedes convertirla en cualquier tipo de salsa. Pasta a la norma. Aquí tenemos unas berenjenas frescas. No tienes que pelarlas, si no quieres. Un poco de sal y las dejamos reposar para que suden un poco y así su sabor no sea el que más destaque. Un poco de aceite de oliva virgen extra. Una cebolla picada. Y lo echamos todo. Ahora un poco de ajo. Yo prefiero cortarlo en vez de aplastarlo, porque así todos esos azúcares, los jugos del ajo, de la cebolla, se conservan y permanecen en la verdura. Un poco de apio. Un poco de guindilla. Unas hojas frescas de albahaca cortadas, no muy pequeñas. Esta es la base perfecta para el tomate, ¿no? Bueno, lo tiene todo. Es el verano. Tiene todos los ingredientes maravillosos que le van bien al tomate. Sí, es una de las bases perfectas. Pongo un poco de apio caballar, fresco para potenciar el sabor. Un poco de triple concentrado para darle más potencia. ¿Cómo describirías cocinar con passata? ¿Es la protagonista? Sí, lo es todo. Es el alma del plato. Es un estallido de frescor. El verano recolectado y metido en una botella. Y puede sentir su sabor. Dejamos que hierva a fuego lento. Mientras se hace, salteamos las berenjenas antes de añadírselas a la salsa. Delicioso. La berenjena frita es una auténtica maravilla. Sí, es una delicia. Vamos a marcarla hasta sacar un buen sabor y color. Bien. Bueno, creo que ya está. La pongo en la salsa. ¡Qué bien! Increíble. Bajamos el fuego y lo dejamos haciéndose a fuego muy suave. Y ahora, a por la pasta. Para su excepcional pasta, Guy solo utiliza yemas de huevo. Luego, la estira en forma de cinta dorada y sedosa. Me encanta hacer la pasta así. Es sedosa, ¿no? Preciosa. Corta la lámina en cuadraditos, listos para enrollarlos como gerganelli, una forma clásica de la región de Emilia-Romaña. Agua hirviendo con sal. Nuestra pasta. Y la salsa tiene una pinta deliciosa. Exquisita y lista para comer. Vale, echemos un vistazo y veamos cómo va. Lista. ¿Ya? A mí me gusta al dente. Espero que aquí también. Por supuesto. Vale. Es un maravilloso plato vegetariano del sur de Italia. Antiguamente, cuando no se podía comer carne todos los días, se comía según la temporada. Mucho aceite de oliva, muchas verduras. Para terminar, tenemos esta fantástica ricota salada. Yo no me quedo corto con este tipo de cosas. Me encanta ponerle una buena cantidad. Y luego, le ponemos también un chorrito de aceite fresco. Pruébala. ¿Qué te parece? El paraíso del tomate. La multifacética berenjena es una maestra del disfraz, siendo capaz de adoptar en cada cocina formas y colores diferentes. Desde la pequeña berenjena guisante, utilizada para el curry tailandés, hasta la japonesa alargada o la berenjena negra grande y brillante. Se comenzó a cultivar en Asia tropical y más tarde llegó a Oriente Medio y Europa, donde se convertiría en uno de los ingredientes más queridos del mundo. Sacar lo mejor de las verduras exige una dedicación absoluta. El famoso chef Tetsuya Wakuda busca la perfección en cada plato. Su restaurante de Sidney sigue la filosofía japonesa de utilizar sabores naturales de temporada que realza con técnicas francesas clásicas. Para él, la berenjena es uno de los mejores ingredientes del mundo. ¿Qué técnicas usas para las verduras? Primero, probar las crudas. Conocer su sabor y después pensar, ¿qué puedo hacer? Berenjena estofada con planta de sal. Muy bien, enséñame a cocinar la berenjena al estilo Tetsuya. Vale, primero la cortamos por la mitad. Antes se salaba la berenjena para quitarle el amargor. ¿Tú también las salas para eso? Sí. Vale. Caliento la sartén con aceite. La cocina de hoy en día tiende a ser más sencilla y más casera. Ya. Bien, ahora tomillo. Un poco de romero y un poco de ajo. Huele a cocina europea, no a japonesa. ¿Y un buen vino blanco? Sí. Riesling. Genial. Tomate. Y caldo de verduras. Miel. Miel. Sal. Salsa de soja. Y esta es otra sal. Aceite de sésamo virgen extra prensado en frío. Sí, realza el sabor. Ah. Lo que buscas es esa maravillosa capa oscura y crujiente. Sí, caramelizada. Ese aroma. Huele bien, ¿verdad? Necesitamos eso y una cierta cantidad de aceite para realzar el sabor de la berenjena. Sí. A la berenjena le encanta el aceite y viceversa. ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse? Hasta que esté tierna. Ah, vale. Unos diez minutos. Tetsuya utiliza lo que se conoce como cartucho para conservar el vapor y que la salsa se reduzca más despacio y su sabor sea más intenso. De lo contrario, se reduciría muy rápido. Vale. ¿Ya han pasado cinco minutos? ¿Lo dejas reposar? Sí. Estos son aceitunas chinas. Aceitunas chinas. Su sabor recuerda al del frijol negro. Cuela la salsa, le añade algunas algas secas y la deja reducir. No necesitas mucha salsa porque la berenjena ya tiene la suya propia. Y el cebollino. Estos son chalotas. Las cortas muy finas. Sí. Y ahora la planta... De sal. Sí, esta es la parte más importante. Si te gusta lo salado, lo dulce... Limón. Y aquí está la berenjena estofada con planta de sal. Parece exquisita. Estoy deseando probarla. Se funde, ¿no? Y luego está el maravilloso sabor de la berenjena y de las verduras y el aderezo salado de la planta de sal. Es una maravilla. Está muy rica. Gracias. Un placer. Muchísimas gracias. En una calle del centro de Melbourne, en su restaurante Li Houfuk, el chef chino malasio Víctor León, elabora un plato de autor que presenta la berenjena de una forma muy diferente. Célebre por su cocina china, fiel a los sabores auténticos, pero no siempre tradicional, la berenjena crujiente con vinagre rojo especiado de Víctor es tan popular que siempre está en su carta. Se me ocurrió mientras estaba comiendo pollo frito coreano. Me fui un momento y cuando volví, seguía estando crujiente. Y pensé, ¿cómo lo hacen? ¿Podemos hacer una versión china? Y este es el resultado. Berenjena crujiente con vinagre rojo especiado. Esta salsa es el secreto, así que empezamos por ahí. En el fondo de esta olla hay glucosa. La realzamos con un poco de azúcar y la vamos a cocinar a 121 grados. Tienes que poner la glucosa en el fondo y nunca el azúcar primero, porque así dejas que la glucosa se derrita y que el azúcar se disuelva. Ese es el truco. En otro bol ponemos vinagre rojo y vinagre negro de ching kian. Esto es una pasta de alubias, chile, habas, frijoles y soja. Unos granos de pimienta de Sichuan y aceite de chile tostado de Sichuan. Salsa de soja. Exacto. Esto es una pasta de soja. Una mezcla de chiles rojos largos, jengibre y ajo. Tenemos diferentes tipos de niveles de picante y todos son típicos de Sichuan. El azúcar ya se ha disuelto. Ahora vamos a añadir todos estos aromas agrios y salados y los vamos a cocinar. Fíjate. Imagina el azúcar mezclado con toda esa acidez y esos potentes sabores salados y las especias. Cuando se mezcle bien, todo se transformará en una textura. Y esto es lo que cubrirá la melenguela. Exacto. Huele de maravilla. Y ahora la masa. Empezamos con el agua y una batidora. Como ves, hace que aparezcan burbujas, que es lo que buscamos. Ahora le añado goma shantana, que es un almidón que se extrae del maíz fermentado. Es un espesante y un emulsionante. Ahora le añadimos un poco de sal y fécula de tapioca. Esto es harina de arroz. Ahora lo mezclamos todo bien. Y la goma shantana no lleva gluten y es vegana. Sí, correcto. Vamos a hacer palitos de berenjena, para que puedas cogerlos con palillos. Los freímos en un wok con abundante aceite de colza. No es necesario enharinarla. Como ves, al freírlos se forman todas esas burbujas... Sí. ...que quedaron atrapadas en la goma shantana. Y es mejor que no se toquen. Sí, hay que intentar que no se toquen. Si se pegan, solo tienes que esperar a que se forme la corteza y luego los puedes separar. Hay que freírlos hasta que estén súper crujientes. Bien, están perfectos. La salsa ya se ha cocinado y tiene la textura que buscamos. Ponemos un poco por encima de la berenjena, cubriéndola. Como ves, la salsa no se reblandece. No. Pongo los brotes de cilantro y las cebolletas que hemos cortado en rodajas, semillas de sésamo tostadas... Y aquí está tu berenjena crujiente con vinagre rojo especiado. Rica, ¿verdad? Masa crujiente, chile y una salsa deliciosa. Una maravilla de berenjena. Es una idea estupenda, no me extraña que triunfe. Gracias. La mejor forma de celebrar el verano es usar las hortalizas maduras para hacer ensaladas. Ya en la antigua Roma las disfrutaban. La palabra ensalada procede de la palabra latina sal, ya que las verduras crudas se alineaban con sal, vinagre, aceite de oliva y a veces hierbas aromáticas. Desde entonces, han evolucionado equilibrando su color, textura y sabor para seducir a todos los sentidos. Joseph Abboud, chef del aclamado restaurante Rumi de Melbourne, es conocido por renovar recetas clásicas conservando sus raíces y la esencia de su cultura. Ha dedicado su vida profesional a perfeccionar las ensaladas, descubriendo nuevas recetas y consiguiendo un equilibrio perfecto entre colores, texturas y sabores. Tiene que llevar hierbas aromáticas. Nosotros solemos incluir siempre algo crujiente para la textura, cebollas fritas y... Almendras tostadas, ¿no? Sí, las usamos mucho. Y también una gran variedad de verduras. Nosotros desafiamos las ideas preconcebidas sobre lo que se considera una ensalada. Ensalada persa de calabacín asado. Esto es un calabacín libanés. Eliminamos la parte superior y un poco de la parte inferior. Lo cortamos a lo largo por la mitad y los preparamos para la barbacoa. Les pongo un poco de aceite de oliva, un poco de pimienta y una saludable pizca de sal. Los voy a poner a asar hasta que tengan un bonito color tostado. Cuando las verduras están tiernas y oscuras, consigues un sabor dulce y ligeramente amargo. Dejamos que se hagan hasta que estén tiernas. Voy a usar un poco de pan plano tradicional libanés. Lo corto en pequeños triángulos, los pongo en la freidora, aunque no sería necesario. Podrías tostarlo un poco en la barbacoa. Te lo iba a preguntar. Quedan tan crujientes que se deshacen en la mano. A mí me gusta animar a la gente a no seguir las recetas. Sí. Algunas personas se atascan, piensan, no tengo freidora y no puedo hacerlo. Pero esa no es la esencia de lo que estamos haciendo. Pones un poco de pan sobre las brasas. O en el horno, o debajo de la parrilla, donde sea. Un poco de sal. Fíjate en los calabacines. Algunos podrían pensar que se están quemando, pero estoy muy contento de cómo están quedando. Quiero que queden muy tiernos por dentro. Y no me importa que se quemen por fuera. Eso le aporta un sabor más profundo a la ensalada. Ya están listos. Tienen un bonito color por ambos lados. Están muy tiernos. Ahora voy a sazonarlos. Una pizca de sal. Y ahora lo reservamos. Ponemos una cebolla en rodajas muy finas, unos tomates y los aplastamos un poco. Unos garbanzos. Los he cocido en agua sin sal y se la añado al final. Ahora lo aliñamos todo con un chorrito de limón y aceite de oliva. Lo removemos. ¿Aceite de oliva? Otra pizca de sal, del río Murray. Voy a cortar un poco de este perejil. No eres libanés y no cultivas tu propio perejil de hoja plana. Es un ingrediente esencial. No hay nada mejor que salir y cortar tu propio perejil. Mi esposa dice que no hay nada peor que pagar casi dos euros por medio manojo. Este perejil es fresco y crujiente. Lo mezclo todo bien. Le pongo una pizca de sal a este yogur. ¿El yogur es parte del aliño? Sí, el yogur es una de las capas. Y ahora el pan libanés frito por encima. Esto es lo que va a unir todo. Aplastas los tomates, sueltan su jugo y se mezclan con los garbanzos. Cuando todo se junta así, con mucho aceite y mucha sal, eso es lo que hace que sea un plato tan grato. Y muy importante en esta ensalada es el toque final de zumake. Bueno, esta es nuestra ensalada de calabacín. ¿Quieres probarla? Sí, claro. Te recomiendo que cortes un trocito de calabacín e intenta coger un poco de todo lo demás. Oído. Voy a probar el pan. Jugoso, salado, todo está en su punto. ¿Crujiente? Te diré una cosa, el calabacín está delicioso. Sí, muy suave. Lo tiene todo. Y también es un poco cremoso. La combinación de fruta madura con azúcar y hielo es el mayor lujo para refrescarse en los calurosos días de verano. Los sicilianos son unos auténticos maestros a la hora de crear sabores en forma de helados, una herencia de los invasores árabes del siglo VIII y que continúa en Melbourne, en Ilmelograno, la heladería de Marco Enea, tercera generación de unos artesanos del helado siciliano. Incluso cuando era niño siempre estaba probando todos los productos. Y del australo-siciliano Carl Fodera. Juntos decidieron recrear los extraordinarios helados con los que habían crecido. ¿Qué proporción de azúcar le pones? Sí, un 20% de azúcar, más o menos. Hay que disolverla muy bien. Ahora añadimos la dextrosa, que la he mezclado con goma guar, para que se disuelva mejor. La goma guar es nuestro agente espesante. Se extrae de la semilla del guar. ¿Le da más elasticidad? Eso es, y consistencia. Bien, ahora añadimos la glucosa. Lo removemos de nuevo y a continuación el ingrediente principal. Las fresas. Las traemos del Valle de Yarra. Tenemos muy buena relación con la granja y nos llaman cuando están maduras y nosotros nos encargamos del resto. Y para terminar, el zumo de limón. Ha llegado el momento de mi amiguito. ¡Dios mío! Es impresionante. Es como un buen abordo. Y el olor a fresa es muy intenso. Y ahora a la mantecadora. ¿Durante cuánto tiempo? Unos diez minutos. ¿Esto viene de Italia? Exacto. Es la mejor máquina que existe. ¿Es el Lamborghini de los helados? Tú lo has dicho. Sí. Ahí se ven unos trocitos blancos moviéndose. ¿Qué son? Esa es la mejor señal de que la mezcla se está enfriando. Pasa del estado líquido al sólido. El momento mágico. Marco, el proceso de mantecar y la goma guar es lo que le da esa cremosidad. Sí, es el aire y la goma guar lo que le dan esa textura. Es muy rico y suave. Y ahora, directo al frío. Así es. Y listo para servir. Bien, fabuloso. Una cucharadita para ti. Gracias. El paraíso. Salud. Marco, está delicioso. Gracias. Muchas gracias. En nuestro próximo programa, el fascinante mundo de las flores. Desde unas ricas alcachofas hasta unas flores de calabacín rellenas.